En el día de hoy estamos incorporando dos nuevas unidades, un camión de sostructor que es para las sostrucciones que se dan en las cañerías pluviales y un camión barredor que van a estar al servicio de la Municipalidad de Tigre. Esto se suma a una compra de 12 camiones este año, 6 de los denominados cola de pato que son los camiones recolectores de residuos y 6 bateas que fortalecen el trabajo de servicios públicos, nos dan la posibilidad de llegar a todos los rincones de Tigre en una tarea de mayor limpieza, siempre también diciéndole a los vecinos los horarios en que hay que sacar los residuos para que tengamos una ciudad mucho más limpia. Este año Servicios Públicos tuvo un crecimiento ostensible en cuanto a la prestación de servicios vinculado a mucha poda, más de 10.000 árboles, ya llevamos podado en este plan de poda que tenemos de 18.000 árboles para este año, mucha iluminación de veredas que va llegando cada vez a todos los barrios de Tigre, a cada manzana, a cada cuadra. También trabajos de pintura, trabajos de iluminación en las plazas, pero fundamentalmente incorporando equipamiento como este que nos permite una mejor prestación del servicio.